¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de que íbamos al camper, yo me cambié y a darle a la primera escena del día en la Hacienda Vierta. No estoy de humor nada más. Te voy a pedir que te retires, por favor. ¿Cómo te atreves a tratarme así? Si no fuera por mí, seguirías siendo un peón mugroso de Hacienda. Todo lo que tienes me lo debes a mí. Pues no es cierto. Yo me lo gané trabajando. ¿Sabes cómo? Adivina. No, no. No vine hasta acá solo para escuchar tus reproches. Lo que quiero, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es lo que quieres? ¿Eh? ¿Qué todo el tiempo estás diciendo? Ay, lo que quiero, lo que quiero. ¿Y lo que quiero yo qué? Ahorita estamos en una locación. ¿Enfermera? ¿En lo que podría ser? ¿Geralda? ¿Manicomio? ¿O qué? ¿Qué hará Josefina en un lugar común? ¿Geralda? ¿Mujica? Ya se van enteras. Eres, eres tú, ¿verdad? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Rosario, cálmate, por favor, Rosario. Déjame, quiero estar con mi hija. Quiero estar con mi hija. Tranquila, tranquila. ¿Quiere? Hijita de mi alma, eres tú. ¿Eres tú, verdad? Eres tú. No, no, tranquila, Rosario. Cálmate, por favor. Rosario, tranquila. Déjeme. Quiero estar con mi hija. Quiero estar con mi hija. Llévensela. Quiero estar con mi hija. Llévensela, por favor. Quiero estar con mi hija. Tranquila, Rosario. Déjeme, quiero estar con mi hija. Nos queda un cambio más por este día, después de 12 o 14, más o menos, y terminamos. La verdad es que ha sido un día muy cansado, pero increíble. Han quedado escenas preciosas y siempre que compartes con... Personitas que quieres mucho, todo es mucho más lindo y más llevadero. Parece un hombre como cualquier otro. Real. No has cambiado nada. Sigue siendo la misma ingenua de hace 20 años. No, Josefina. No soy ingenua. Créeme que he cambiado mucho. Ya no me dejo manipular por nadie. Estamos a punto de grabar estas dos escenas. Estamos esperando que la iluminación esté para que nos veamos. A menos que estés pensando que la muerte va a volver a favorecer a los Villarreal. Como siempre. Seguimos en un día con falta un cambio de vestuario, dos escenas, corte a comer y... No la escuché llegar, Josefina. ¿Te pasa algo? ¿Estás muy pálida? No me he sentido bien últimamente. Me siento muy mareada y hace rato casi me desmayo. Fiebre, no tienes. Pues todo por este día. Gracias por haberme acompañado. Los quiero mucho y ya saben, los quiero muchísimo por Telemundo. Gracias por ver el video.